de la ciudad de Villeta. Son dos hombres de 32 y 26 años respectivamente. Ambos quedaron detenidos por disposición de la Fiscalía. Los intervinientes hallaron varias evidencias durante los procedimientos que tendrían que ver con el caso del doble homicidio, donde resultaron víctimas fatales Amado González, de 70 años, y su pareja María Natividad Vera, de 53 años. En uno de los allanamientos se llegó hasta la vivienda del hombre que había comprado algunas de las pertenencias que fueron robadas de la vivienda de las víctimas. También se encontró un arma de fuego que será inspeccionada. El hombre dijo que a ambas personas sospechosas le vendieron un televisor y una máquina de cortar cabello por un valor de 140 mil guaraníes. Entre tanto, las investigaciones del caso siguen en curso. El hecho ocurrió el pasado 20 de octubre y fue un quinielero conocido de la familia quien dio aviso a la policía. A las 11 de la noche vinieron por acá ellos. A las 11 de la noche. ¿Qué te trajeron para vender ellos? Ellos me trajeron una máquina de cortar pelo y una tele. Una tele. Pero averiada me trajeron la tele. ¿No te dijeron de dónde te trajeron eso? Supuestamente eran de ellos. ¿Qué te dijeron por qué? Por eso te querían vender eso. Porque necesitaba, me dijo, y era bien de precio, por eso le compré. ¿Aproximadamente cuánto te cobraban por...? 140 mil. Lo que yo le pagué a ellos. ¿Entonces ellos vinieron esa noche antes del crimen? Las 11 de la noche por ahí vinieron ellos. ¿Eso fue el 19 de octubre o cuándo? No sé, pero yo después escuché la noticia que fue de... De madrugada. De madrugada. La policía investiga la muerte de un ciudadano uruguayo cuyo cuerpo fue arrojado en un camino vecinal de Mariano Roque Alonso durante el último fin de semana. La víctima recibió varios disparos y no se descarta de un presunto ajuste de cuentas. Cerca de las 20 horas del pasado viernes 23 de octubre, el cuerpo de Diego Oliveira, de 37 años, fue arrojado desde una camioneta que pasaba por el barrio María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso. Justo en ese momento, varios vecinos también pasaron por el lugar, pero nadie se quedó para auxiliar a la víctima. Minutos después llegó la policía y confirmó la muerte del ciudadano uruguayo cuyo cuerpo presentaba varias heridas de bala. Los investigadores del caso manejan como hipótesis un posible ajuste de cuentas debido a que la víctima tenía varios antecedentes en su país de origen por tráfico de drogas y otros delitos. Además, también se pudo confirmar que los ocupantes del vehículo que arrojaron el vehículo estaban escoltados por otra camioneta bastante similar. Logramos ya identificar la marca de los vehículos que estuvieron involucrados, tanto de donde lanzaron el cuerpo y el que le venía siguiendo, o sea, escoltando al vehículo que estaba transportando al cuerpo sin vida de la víctima. Vehículos de alta gama, comisario. Sí, uno es la marca Mercedes, modelo nuevo, y el otro es BMW, tipo X5. ¿Qué hipótesis manejan ustedes? Bueno, teniendo en cuenta que el fallecido tiene varios antecedentes en su país, que es Uruguay, por tráfico de drogas y hurto agravado, estafa, ocho en total, calculamos que es un ajuste de cuentas. Delincuentes que se desplazaban en una motocicleta atacaron a un joven en Concepción y se llevaron su mochila, mochila que contenía objetos de valor. El circuito cerrado registra el hecho que afectó a Francisco Dávalos de 22 años, quien fue apretado con un cuchillo cuando llegaba a la casa de una educadora en Concepción. Los delincuentes se movilizaron en motocicleta y uno de ellos amenazaba permanentemente a la víctima hasta lograr el robo de una mochila que contenía un álbum de pinturas y su billetera. Otro robo se produjo en el barrio San Luis, donde rapiñaron una vivienda perteneciente a Elga González. Siento un toque por la espalda, que alguien se me acerca, me habla, no escucho bien. Al darme la vuelta, noto que a una persona con la misma edad que yo tengo, de mi misma altura, me aprieta un puñal, un toque largo por la zona de la cintura y me pide mis pertenencias, me pide todo lo que tenga, le doy mi celular, me pide dinero, le digo que no tengo, le insisto, no tengo y después le dije que tengo la cartera, me pide la cartera, la cual me siento obligado a quitarme la cartera, se la entrego, de ahí se sube en la moto, que es una moto tipo cobrador. A punta de arma de fuego, delincuentes atacaron a cobradores de una empresa de electrodomésticos y se llevaron toda la recaudación del día. El hecho ocurrió en el departamento de Itapúa. Y los cobradores de una empresa de electrodomésticos fueron atacados por delincuentes en la compañía Santo Domingo del distrito de San Pedro del Paraná, cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta. Estos intimaron al trabajador a entregar la recaudación de un millón de guaraníes y el biciclo. Tras el hecho, los delincuentes huyeron y uno de ellos en la motocicleta de las víctimas. Pero este biciclo presentó desperfectos, reventando uno de los neumáticos, por lo que el delincuente abandonó y se internó en una zona boscosa, donde agentes policiales ingresaron e incluso realizaron rastrillajes por la zona, pero sin resultado positivo. El mismo se encontraba por la zona, momento dado de sale al paso dos personas de género masculino a bordo de una motocicleta donde el acompañante descendió, efectuando dos disparos de arma de fuego y en donde la víctima detuvo la marcha y posteriormente estos sindicados ya salieron de los dineros mencionados. Parte del techo de un local comercial en San Lorenzo se derrumbó en la tarde de este miércoles. El hecho llevó a lastimar a dos personas y generó también destrozos en el lugar. Durante la siesta de este miércoles se registró el desplome de una estructura metálica perteneciente al techo de un local comercial ubicado sobre la calle Sargento Silva y Julián Miranda Cueto de la ciudad de San Lorenzo. El bloque que se desprendió cayó sobre varios estantes donde se encontraban las mercaderías. Dos personas que se encontraban dentro resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Según los bomberos, los lesionados no presentaban heridas de gravedad. Una vez que nosotros llegamos encontramos dos personas con heridas leves, las cuales fueron evaluadas, estabilizadas y trasladadas por precaución al centro asistencial por la unidad de la agrupación de San Lorenzo. ¿El procedimiento ahora que están realizando en qué consiste? Sí, eso es importante. El procedimiento que están realizando ahora es de evacuación, de apuntalamiento, o sea, evitar un colapso posterior o demás cosas. El local quedó cerrado al público y realizó trabajos de apuntalamiento para asegurar la zona donde ocurrió el derrumbe. Familiares de los trabajadores se mostraron preocupados por lo ocurrido, que afortunadamente... ¡Suscríbete al canal!